Fuerte! Que tristes alegrí de soledad Hoy en esta canción quiero llorar Que tristes alegrí de soledad Hoy en esta canción quiero llorar Pues la gente no sabe de mí A nadie le importa qué sufrir Si me ven pensando que soy feliz Qué fatalidad Yo no soy feliz Si me ven reír Es que no quiero que sepa nadie Que es lo que hay dentro de mí Qué fatalidad No es el pelado Desaparado Por ti solo, por ti solo, por ti Sí, ilusionador Según un día me encuentro tu calor Por ti moriría de amor Chora, chora, chora Saca la chaveta, Ricardo Ay, sí, el perdón Hay tristeza en mi alma Y antes y dentro de mí Hay que solo punto y llanto Y hoy me dejas así Ay, triste es mi alma, llente dentro de mí En mis ojos llanto, tú no tienes compasión Tú no sabes querer, tú no sabes amar ¿Por qué tienes tal vez corazón de piedra? La lluvia sigue cayendo, sigue lloviendo El amor por ti está sufriendo, está sufriendo Fue esa noche te esperaba, dulce amada En el sorteo, porque esperaba Pero solo con la lluvia me encontraba Y no pude más, porque esperaba Sigue lloviendo, lloviendo Y mi amor por ti está sufriendo Sigue lloviendo, lloviendo Ahora me encuentro solo Sigue lloviendo, lloviendo Y mi amor por ti está sufriendo Sigue lloviendo, lloviendo Ahora me encuentro solo Música 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 ¡Gol de la palma!